Violencia de género y no de otra cosa es lo que ha sucedido este fin de semana, de nuevo. Cuando tres mujeres murieron asesinadas vilmente por hombres que debían amarlas, se hicieron todo lo contrario. El mismo día en el que otras muchas mujeres reivindicaban en las calles y en los pueblos de nuestro país una igualdad necesaria, el 8 de marzo pasado, moría asesinada una mujer en Madrid. Otra el sábado en Estepona y una tercera el domingo en Valga. Ya son 12 las asesinadas este año y casi mil desde que hay datos oficiales en 2003. El dolor de estas mil mujeres y de otras muchas que lo sufren cada día no es una crónica más en las páginas de sucesos, no debe serlo, sino actos atroces de violencia de género. Así, con ese nombre y con todas y cada una de sus letras es como tiene que ser concebido. Y solo de esa manera puede llamarse, porque es un asunto nacional, es un asunto que nos incumbe a todos, es un asunto que incumbe al conjunto de la sociedad.